Música Es posible encontrar canto campesino, canto a lo poeta, a lo humano, a lo divino en toda la zona central de Chile, especialmente en los alrededores de Santiago Sin embargo, hemos encontrado exponentes incluso en la zona de Leira, cercana al puerto de San Antonio Estamos aquí de vuelta, en la zona de Lampa, localidad de Batuco porque sentimos que teníamos una deuda pendiente con la señora Rosa Navarrete, cantora popular ¿De qué se trata? Son tus ojos los que busco, no los encuentro, son tus ojos los que quiero ver sonreír Pero ellos me son tan gratos, pero ellos se burlan de mí, es así Solo quiero decirte un secreto, solo quiero ya expresar Solo quiero cantarlos, cantaré, que repiten las olas del mar Música Solo quiero decirte un secreto, solo quiero mi dicha expresar, solo quiero cantar Los cantaré, que repiten las olas del mar Que linda canción es esa señora Rosa Y yo debo confesar que nosotros estamos tan emocionados como usted se me emocionó cuando llegamos recién aquí y usted me toca esa canción Sí, porque me acordé de un amigo mío, que es ingeniero Estuve en el conjunto de ingeniería en Lucía de Chile, ahí lo conocí Ya Y él Y él me pedía, son tus ojos los que busco Mire Y él Por eso no se me acordé de Juan Carlos Peña Y él se nos fue en circunstancias apientágicas Sí, porque escalaba montaña En Ligimane se cayeron los seis Mire, mire Oiga, yo le voy a mostrar la grabación de este programa a mi amigo Jorge Culón de Lintigimani Porque Lintigimani se llama justamente así por ese lugar Estamos muy contentos Yo contento y feliz que venga a ver nuestra cultura chilena Eso es lo más importante para mí, la cultura Oiga, hemos hecho un gran prehiplo Nos ha pasado una pandemia Otra pandemia de nuevo por encima con el Omicron Todo eso, estamos de vuelta aquí Porque nos quedamos con una tarea de pendiente, fíjese Yo que estuve como una hora tratando con este muchacho, con su guitarrón Después estuve otro rato más con su guitarra Entonces yo dije, no, pues tengo que llevarle una guitarra final a la señora Rosa Entonces yo no sé si usted nos podría recordar ¿Puedo regalar un pedacito de otra canción, señora Rosa? Si usted quiere nomás Que contenta estarás, bella joven Reclinada en tu lecho de flores Y yo vengo en mi noche sombría A cantarte mis bellas canciones Bella joven Que ahora duermes En brazos de la ilusión Despierta si estás dormida Al eco de mi canción Despierta si estás dormida Al eco de mi canción De las aves su trino quisiera Oh morena su gran melodía Para hacerte una dulce habanera Oh morena del alma querida Bella joven Que ahora duermes Que ahora duermes En brazos de la ilusión Despierta si estás dormida Al eco de mi canción Despierta si estás dormida Al eco de mi canción Ay sí ¿Le gusta esa guitarra, señora Rosa? Me encanta Excelente suena ¿Quiere que le diga una cosa? Excelente su guitarra Esa guitarra Me dice un 7 su guitarra ¿Sí? ¿Quiere que le diga una cosa, señora Rosa? Claro que no se me... Venga a emocionar acá Esa guitarra es suya ¿Pero cómo? ¿Por qué esa guitarra es suya, pues, señora Rosa? Más me emociono Porque cómo si una guitarra, esta guitarra, es guitarra de concierto No, señora Rosa, es que con mucho cariño se la dejamos porque nosotros sabemos lo importante para usted que es tocar ¿No? Sí, eso ha sido mi vida entera ¿Cierto? Sí, de cabrallica, que canto Nosotros sabemos que... Una tal de cianza básica Y sabemos también, nos han contado que usted cuando no toca, se nos bajonea un poco y no queremos eso Así es la vida mía, pero yo soy feliz con lo que hago, soy feliz Claro que señora Rosa no se la puede llevar pelada, nos tiene que tocar un pedacito último porque hemos venido hasta Batuco para escucharla, pues La encontramos, hemos venido dos veces Le canto toda la noche Así que, ¿qué le parece? Nosotros en este capítulo hemos... Usted nos ha llevado a descubrir también una nueva visión Nos encanta cómo toca esos balsecitos, esas tonadas que nos cantó, esas cuequitas ¿Canto campesino? Sí, pues, puro canto campesino Fuimos, en Santiago fuimos a ver a una nueva exponente que se llama Belencha Que también está siguiendo el camino suyo Señora Rosa, nos gusta el canto campesino porque nos sentimos que nos habla a nosotros, ¿no? Nos sentimos que nos habla, hay algo ahí... Esta cueca que va a cantar en el Pobladores de los Hermidas Perfecto La señora Gabriela Pizarro le colocó la música Muchas gracias Fue muy amiga con ella yo, con la señora Gabriela Pizarro Ah, mire... ¡Bubandúe! Legendaria Gabriela Pizarro, pues Los presos políticos, todos los sábados Íbamos a cantarle tan lindo yo cuando subí a la escena de los presos políticos Que 20 años no es nada, que febril la mirada, te busco y te nombro Porque le alegramos la vida nosotros a ellos, con la señora Gabriela Pizarro Y qué bueno que le guste su guitarra, señora Rosa Yo estaba en deuda con usted porque fui muy torpe de intentar afinar su guitarrón El espectáculo deplorable que di la vez anterior que vine, señora Rosa Pero fue con cariño, fue con cariño El señor Rose De los Pobladores de los Hermidas A ver... Ahora vamos a decirme de acuerdo porque ya hace muchos años que no la canto Como salga, como salga Caramba, vívala, vívala la lavandería Caramba, con su ropa, con su ropa bien blanquita Caramba, vamos unidad luchando Caramba, que la libertad es bonita Caramba, vívala, vívala la lavandería Vamos colgando ropa, caramba y al cordelito Unidad de la mano, caramba, con un ganchito Vamos colgando ropa, caramba y al cordelito Como un ganchito sí, ya gran va mucho que hacer Que viene un ventarrón, caramba y va a caer Que viene un ventarrón, caramba y va a caer Dicen que va a llover, caramba y va a caer Muy bien La señora Rosa Navarrete Canto campesino en estado musical aquí en Batuco Estoy feliz que vayan al grupo La Red porque es muy importante Que nuestra cultura alguien la conozca Sobre todo los jóvenes Que los jóvenes conocen nuestra cultura ¿Sí o no? Entonces por eso estoy feliz que hayan venido Y les doy todo ese mensaje a mis jóvenes Que se preocupen de nuestra cultura Que es lo más importante de nuestra cultura chilena Nosotros nos quedamos tocando aquí con la señora Rosa Desde Batuco Y le queremos agradecer Queremos agradecer también La hospitalidad de esta casa con nosotros Y nos vemos la próxima semana Sí, la señora Eli Un saludo a la señora Eli Muchas gracias señora Rosa Navarrete Aquí en la zona de Batuco La encontramos, la buscamos hasta que la encontramos Así que desde la localidad de Lampa Estamos cerrando este estado musical súper especial Y muy contentos Nos vemos la próxima semana En brazos de la ilusión Despiertas y estás dormida Al eco de mi canción Despiertas y estás dormida Al eco de mi canción No, 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 no Gracias por ver el video.